Gracias por ver el video. 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 Hacer cine es una gran aventura. Hacer cine es una gran aventura. Y si me hace esta pregunta, yo creo que la sensación de vivir es lo que me gusta del cine. Yo vi Pastel de Lavi con Eric de Renard, que es el marqués, le marquise. Veo que en su nueva película, en Delicioso, vuelve a tratar el mismo tema. Dos personajes, uno que quiere y el otro quiere olvidar. Y entre los dos, pueden conseguir esa felicidad que les falta. Y entre los dos, llegan a obtener que se necesitan, circunstancialmente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es como dos individuos, más allá de lo que Spinoza llamaba las... Pasión triste. Las pasiones tristes. Las pasiones tristes. Muy interesantes. Por el mirada del otro. Y en El gozo de merveille, ella era viuda, él era autista y estaban los dos encerrados en una burbuja. Y en esta película, ella está encerrado en la venganza, ella en la humiliation de su clase social. Y cada vez es la mirada del otro la que les permite avanzar juntos. ¿Puedes hacer la claqueta otra vez? Claqueta dos. Dos. Ok. Parece que la propia historia te ha dado tu película. Porque abrir un restaurante en el contexto político-social de la toma de la Bastilla parece que todo se ha... parece que tú has imaginado esa historia o que la historia te ha puesto a ti para que dirijas esa película. No sé. 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 Si quería hacer una película sobre el siglo de las luces. El restaurante era una creación propia del siglo de las luces. Sí, pero no sé qué dije. No podemos concentrar, nos perseguimos el ruido. Entonces hacemos más corto porque así llegamos. Sí, podemos hacer más corto. Una vez que descubrí que el restaurante fue creado en ese momento, cuando descubrí que se había creado el restaurante en ese momento, me di cuenta de que el personaje principal iba a poder ser una metáfora de mí mismo. Un personaje de transferencia. Porque un chef de cocina y un director de cine hacen oficios muy parecidos. Y es como en la otra película, en la que el autista me parecía una buena manera de representar lo que era el oficio de director de cine. Así que no hubiera hecho delicioso si no hubiera hecho antes el gusto de mervely. Hay un equilibrio entre la racionalidad y los sentidos. Hay un equilibrio entre la racionalidad y los sentidos. Y trabajar sobre el sentido es algo que me interesa mucho. Me interesa mucho trabajar sobre los sentidos. Yo a Isabel Caber hace mucho tiempo que la conozco desde que la vi en aquella película de Bertrand Tabernier, lo que sé de Lola, a Pierre Labarnet también, que la he visto en varias películas. Pero este señor, el cocinero, Gregoire, ¿dónde lo ha sacado? Es maravilloso. Es como el Gerard Depardieu de Chirano de Bergerard. Porque es simpático y odioso a la vez. Es un gran actor de teatro, Gregoire. Es un gran actor de teatro. Es un gran actor de teatro. Y si tú quieres, yo quería hacer un filme con él. Y hace tiempo que quería grabar una película. Y un día yo le había cruzado, yo no lo conocía, yo le había cruzado. Y yo no lo conocía, solo lo había visto actuar. Y un día me lo encontré y le dije, me gustaría hacer una película. Y cuando escribí este guión, pensé, esta es la película para este actor. Porque él tenía todo para el papel. El poder del chef de cocina. Y la fragilidad del niño. Y la fragilidad del niño. El rapport hombre-femme, Yin-Yang. La relación hombre-mujer, Yin-Yang. Y también el complejo social. Es un hombre que se formó todo solo, que comenzó en un grupo amateur en provincia. Y que, de cercle en cercle, est arrivé hasta la Comédie Francaise. Es un hombre que se empezó formándose solo y que, poquito a poquito, llegó hasta la Comédie Francaise. Y yo pensé que era un papel para él. Y así que cuando fui a ver al productor le dije, este papel tiene que ser para Grégory Gatboa. Y estoy tan contento del resultado que he escrito dos películas más para él. En una debería hacer de policía. Tu deberías hacer flip, Yang-Yang. ¿Para qué? No sé. Me recuerda, en cierta manera, las películas que hacía a Carné con Yang avance. El periodo de entreguerras. Un policía así, como Simenón, Pesano. Si, si, si. Oui, bien sûr. Fumador. Bien sûr. No sé. Lo veía así. Te explicaré. No, no. Mais... Oui, oui. Ha sido una gran elección que vuelvas a trabajar con él. Y también es muy agradable llevar a los actores hacia un lugar donde nadie los ha llevado. Y también es muy agradable llevar a los actores hacia un lugar donde nadie los ha llevado. Y de leur amener un escenario en disant, je crois que tú puedes ir ahí. J'ai envie de t'emmener ahí. Y llevarles un guión y decirles, yo creo que puedes llegar ahí. Solo un desafío, un reto en la aventura. Un desafío, la aventura. Oui, oui, c'est ça. C'est... On est compagnons de voyage. Donc, c'est intéressant si on a des sensations, je ne vais, de prise de risques. Si, somos compañeros de viaje. Por esto es interesante también tener esta sensación de riesgo. ¿Vos parliez d'Isabelle tout a l'heure? Antes hablabas de Isabel. Fantástica. Et Isabel, elle est toujours... Elle est très fréquemment dans des rôles fragiles, intimes, voire naturalistes. Moi, je voulais l'érotiser dans ce film. Aquí tiene dos cojones, Isabel. ¿Cómo se dice en francés? Un pierre de culo. Oui. Non, mais je voulais qu'elle soit... Je voulais... Érotiser une femme de 50 ans, qu'il soit réel, et en même temps qu'il soit à des moments absolument magnifiques. Érotiser une femme de 50 ans, qu'elle soit une femme réelle, et qu'en même temps elle serait splendida. Mais je le fais parce que je la connais. Pero puedo hacerlo porque la connais. Por lo coup, j'avais déjà fait un film avec elle, et je me suis dit, j'adorerais qu'elle porte un corset, j'adorerais qu'on fasse des robes pour elle, et qu'elle est un personnage compliqué, a moult visages. Yo ya había trabajado con ella en otra película, y pensé que me gustaría hacer una película donde ella saliera con un corset, con ropa hecha a medida, y que expresara todas estas gamas, todas estas caras diferentes. Para terminar, quiero que me digas una película que haya gustado mucho cuando eras un chaval. Un film que vous a beaucoup plu quand vous étiez jeune. Chaval, adolescente, adolescente, juventud. Moi, les films qui m'ont le plus marqué, je pense que le film qui m'a le plus marqué, c'est Les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. Je pense que les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. Je pense que c'est le film qui m'a le plus impacté. Après, j'ai le 7e saut de Bergman. Vous ne savez pas pourquoi il y a des moments où Citizen Kane m'a aussi... Il y a des films d'un seul coup, ou le cinéma de Sergio Leone. C'est-à-dire que c'est d'un seul coup... Vous savez, c'est comme on ouvrait d'autres fenêtres sur ce qu'est le cinéma. Vous savez ça, et on ouvre une autre fenêtre, on dit mais ça peut aussi être ça. Il y a beaucoup de films comme Citizen Kane, comme... 7 samouraïs en premier. C'est-à-dire que les 7 samouraïs, mais il y a beaucoup de films. Et chaque fois, ces films sont comme si on ouvre une nouvelle fenêtre et ensuite une autre fenêtre. Le film que vous avez... Le 7e saut de Bergman. Le 7e saut de Bergman. Le 7e saut de Bergman. Ce sont des films où d'un seul coup vous dites, moi j'aime le cinéma, et puis il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui ouvre une autre façon de le faire. Et vous dites, waouh, c'est magique. Parce que c'est comme quand... Tu dis, bon, je fais le cinéma, mais quand tu vois ça, tu dis, bon... Il y a quelqu'un qui fait le cinéma d'une autre façon. Et c'est fantastique. Et c'est comme une nouvelle découverte. Les premiers films de Terence Malick, je suis juste resté ébahi. En disant, mais c'est magique quoi. Les premières películas de Terence Malick, pour moi, c'est quelque chose de magique. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre film. Merci pour votre travail. Je dis toujours à la prochaine vidéo. Merci. Merci beaucoup. Et avec Grégoire. Merci.